Y hola chicas y chicas de youtube, ¿cómo están? Una vez más aquí me interraré en un nuevo video Y en el video de hoy, no sé si se acuerdan, pero yo tenía hace mucho una serie que se llamaba Road to los pinches aviadores Pero, en la actualización 1.4, sacaron que los aviadores ya se pueden conseguir de manera... El modo maestro Pero, 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 pero Hoy, haciendo referencia a esta serie Volvemos aquí con algo nuevo Que es el modo infierno Déjame explicarte cómo va esto Básicamente es un personaje con núcleo extremo Y el mundo en modo maestro Así que, vamos a empezar primero por eso Ponerle la semilla de Forte Workley O no sé cómo se llame, esa madre que los hace más grandes La verdad no se me hacía muy proveniente de mi parte Además de que ya estaba un poco vista y podría conseguir las cosas rápido Pero, dije, voy a probar una semilla que nadie ha probado nunca Así que le puse a la semilla Make Terraria Así que con esta semilla ya predeterminada Y con la dificultad que acabo de decir Yo creo que vamos a empezar a hacer esta serie Bueno, no sé si es serie o no Simplemente voy a hacer una recopilación de videos sobre esto A lo mejor lo hago a veces en vivo A lo mejor a veces no Pero, por ejemplo, el personaje este se llama Uno Que son los intentos que llevo en ese mapa Así que voy a pedir que sea algo tolerante No chicos, no me he quedado sin idea Make, ¿vas a volver a subir los videos de antes? Sí, voy a subirlos otra vez Pero me da un buen de hueva estar editando en estos días Make, ¿qué pasó con los tops? Básicamente ya no hay tops por hacer de casi nada de este juego Así que no sé qué más tops puedo hacer Me han dado ideas, pero realmente no hay ideas muy concisas O sea, me dicen, es que pon top 8 Los mejores ítems de Terraria Y es como, bro Es muy... ¿Me va a matar un slime? No Es que es muy... ¿Quién le pego? Fue el Kevin El Kevin le pegó para que se cayera Amigo, estamos muertos ¿Hay que tapar esto? Ok, vámonos a minar Aquí un slime nos va a dar Duro Duro contra el muro Así que ya no sabía que... ¿Qué tops podía hacer? Así que... Algo que realmente tenga sentido Vaya Algo que realmente pueda ser un top Un top, ¿no? Entonces, pues bueno Los tops quedan un poco pendientes Los mil maneras de morir Me quedan todavía pendientes Igual, nada más hago este video Como que... ¡Oh, demoníaco! ¡Oh, demoníaco! Ya con esto Nos pelan la riata Si me escuchan hablar raro Es porque Don Pendejo Tiene una postemilla Del tamaño de nebrasca En la parte derecha De su mejilla Así que por eso estoy hablando Como que medio raro Como que medio pendejo Y si hablo... O si hablo bien O trato de hablar bien Me duele un putero La... El hocico, güey Pero dije ¡Hombre! ¿No vas a subir la de este sábado? Y dije ¡Nada! ¿Por qué? Si me da huevas... Si me da huevas editar Luego me entró el... El... El sentimiento de Oye, güey ¿Tú cobras de esto? Dije, güey ¿Cómo... ¿Cómo chingados no voy a...? Uy, déjame Este es el que me voy a... No, ¿Cómo chingados No voy a hacer video Para este sábado? Eh... ¿Qué puedo hacer para este sábado? Y dije Oye, hace mucho no juego En modo... En modo súper extremo Esta madre Así que... ¡Uh! Mira Un banquito Genial Ya tenemos pociones de estas Pociones de piel de hierro Me gusta, me gusta Recordemos que todo lo que consigamos Lo podemos... Esta madre yo no me voy a meter con eso Todo lo que consigamos Se puede perder A menos de que guarde las cosas En un cofre Así que me gustaría guardar las cosas En un cofre Pero ser o no ser, ¿Sabes? O sea, tienes que guardar las cosas En un cofre Pero ¿Cuándo guardarlas? Ese es el problema Por ejemplo, si guardo esta piel de hierro Me podría funcionar en algún momento Que esté peleando con un slime Una mamá así Por eso les digo que ser o no ser Aquí... Esta es la... Pregunta Entonces, pues... ¿Podríamos conseguir varias cositas Y guardarlas en un cofre? I don't know Entonces, pues yo dije ¿Por qué no hacerlos? Así que... Sí, este es un video de emergencia Porque... Porque no supe qué grabar No supe qué editar Y la verdad No me quería romper la cabeza Pero aún así digo Oye 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 Esto puede quedar bien Esto puede gustar Esto puede ser alguna buena idea Para la gente Y bueno, estamos aquí Con una postemilla Del tamaño de un huevo derecho Así que yo no quería decir nada Pero... Pero... Pero ya conseguimos bastantes cosas Oye, esto tiene alguna... Uh, damn Y... Ya Vamos a explorar el otro lado A ver qué encontramos No sé si alguien más ha hecho Esta... Este tipo de serie O algo así No creo ser el primero Ni el último Así que... Díganle a sus youtubers favoritos Que hagan este reto No es cierto No es cierto No es cierto, amigos Porque me hacen mucho caso a veces Todo un grupo de Terraria De Facebook Y... A mí me terminan vetando de cuatro Todo por hacer un... Todo por hacer un este... ¿Cómo se llama? Un sorteo de 20 Terraria A mí me votaron como por... De cuatro grupos de... De Terraria Chingada madre Y ahora me odian por todo Facebook Por eso yo no hago casi cosas en Facebook Porque a mí me odian totalmente Ya no... Ya no sé Ahora ya no sé Si me odian o todavía, ¿no? Pero... Fue una mala idea Esto es corrupción O sea, estoy rodeado por corrupción Oye... Creo que se va a usar una Estoy rodeado por corrupción Y aparte por la arena Yo creo que... Es una mala idea Eh... Yo supongo que vamos a tener que hacer la casa rápido Así que... Va a ser un speed... Eh... ¿Cómo se llama? Una construcción rápida No sé cómo ponerle... Y ahora... Y así terminamos la casita de... Uh... Uh, vaya Uh, vaya Creo que... Creo que me acabo de encerrar Ya Vamos a quitar este árbol Y si se abre la puerta Vaya Y... Ya estaría la primer casa de... De este planeta Las antorchas corruptas Yo creo que... También las voy a dejar Unas cuantas Vamos a... Vamos a iluminar por esta zona Porque... Obviamente si me muero Pues voy a dejar todas las antorchas Y no puedo recuperar nada De lo que voy a tener en... En el inventario Mira el primer capítulo Y... No me he muerto Eso es... Eso es bueno para mí Oh, mira un tamaño Mira el tamaño de este slime Es obeso, güey ¡Hombre! 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 A ver ¡Hombre! 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 Lo que mete, ¿no? Lo que mete ese gordito No, amigo Lo que me gastó de estrellas ninja Según yo ¡Hombre! Llevárnosla Porque va a ser nuestra arma principal Y valió verga Las estrellas ninja Eh... Si es casa habitable, ¿no? Para que se quede Este buen hombre conmigo Esta vivienda Es válida Así que Pues... No sé No sé si dejarlo hasta acá Yo supongo que ya habré Editado suficiente No sé de cuánto vaya a editar Este video Pero me duele bastante El hocico Así que no quería dejarlo Sin video Este sábado Eh... Algo especial Tal vez Vamos a estar subiendo De vez en cuando Esta serie Así que primer día Primera noche La pasamos bien La toleramos bien Eh... Yo supongo que lo voy a dejar Hasta... Aquí No, no es cierto Vamos a dejar esto Me duele Terriblemente feo El hocico Eh... Yo supongo que me voy a meter A una cueva Así que yo Quiero creer Que amigos Esto ha sido todo por hoy Vamos a ver si nos encontramos Algo o a algo Yo creo que no No nos encontramos a nadie Genial Benditos girasoles Que nos protegen Nos protegen desde Hasta... Hasta allá Hasta acá Así que Ya iluminamos Bastante zona De aquí Eh... Voy a usar una poción De... De recal Porque no queremos Que nadie nos toque Los huevitos Así que chicos Esto ha sido todo por hoy Nos vemos en un futuro Muchas gracias por ver Y... Espero les haya gustado Tantito el video El inicio de esta Miniserie Que... Bueno Voy a hacerlo Así un poquito más Editado No se preocupen Voy a seguir subiendo Los videos habituales Solo que esta vez No tenía ganas de editar Y... Bueno De todas maneras Creo que acabaré Editando este video Así que como siempre Un saludo a los miembros Un saludo a todos los chicos Que me siguen apoyando Y también Quería invitarlos ya A nuestro server de Discord Que por ahí les habrá salido Un anuncio De mi hablando de esto Así que bueno Los invito a unirse Link en la descripción Así que nos vemos En el siguiente video Un saludo a todos Y nos vemos para la siguiente También yo voy a subir videos Más seguido A lo mejor un miércoles Y no sé Todavía tengo que ver el horario Así que nos vemos Chicos Un saludo a todos Nos vemos para el siguiente video Y... Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!